Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Compartir UNRC, nuevamente este espacio que desde Unirío TV estamos impulsando para conocer la realidad de cada una de las facultades. A nosotros nos toca compartir la información de la Facultad de Ciencias Exactas y en esta segunda edición estamos en compañía de la profesora María Marta Reynoso, secretaria académica de esta unidad. Profesora, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y venir a informarnos sobre qué actividades están haciendo en la Facultad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, comenzamos hablando un poquito de cómo están trabajando desde Ciencias Exactas para contribuir, fortalecer a la calidad educativa y sobre todo a lo que es el tema de la actualización de los planes de estudio. Bien, mira, nosotros en la Facultad tenemos un plan estratégico de Exactas que fue aprobado en el 2019. En ese plan estratégico que fue colaborativamente armado con los ocho departamentos de la Facultad y con el equipo de gestión, se empezaron a delinear o anticipar las principales líneas de acción o ejes de acción. Uno de esos ejes es la enseñanza de grado y posgrado y vinculación educativa y dentro de ese eje nos propusimos revisar críticamente los 15 planes de estudio de las carreras, considerando también que muchos de esos planes de estudios no habían sido revisados, en algunos casos hace más de 10 años o un poco más, salvo aquellos que, planes de estudio o carreras que pasan por un proceso de acreditación. Según los lineamientos, o sea, siguiendo los lineamientos de la, de institucionales de nuestra, de nuestra universidad, entonces comenzamos ese proceso de revisión trabajando colaborativamente con las comisiones curriculares permanentes y también haciendo encuestas a graduados, docentes, estudiantes y en algunos casos también empleadores, para ver cuáles eran las fortalezas y debilidades de los planes de estudio. Hasta este momento se han modificado, hay cambios menores en la licenciatura en ciencias biológicas, se aprobaron nuevos planes en la carrera en microbiología, licenciatura en química y licenciatura en geología y actualmente están en revisión cuatro planes de estudio, revisión en la Secretaría Académica Central, cuatro planes de estudio y dos en nuestra, en nuestra secretaria, en nuestra facultad. Sinceramente ha sido un trabajo maravilloso, muy, pero con mucho compromiso de docentes, de estudiantes y graduados y bueno, la meta que nos hemos puesto es para, al terminar la gestión, que estén modificados los 15 planes de estudio. Así que bueno, creo que vamos por buen camino. Y en esta actualización, en esta revisión, ¿qué cuestiones generales se fortalecen, se han modificado? Bien, como te dije recién, o sea, uno al modificar los planes de estudio seguimos los lineamientos de nuestra universidad y también en los casos de las carreras que son acreditadas, los estándares de acreditación. Los cambios más significativos que pudimos hacer, primero la flexibilidad, ¿sí? Al agregar mayor cantidad de ofertas de optativas, al agregar también materias electivas, disminuir la carga horaria principalmente en primer año y también modificar las correlativas. Algunas habíamos, identificamos en algunos planes de estudio lo que llamamos cuello de botella, es decir, algunas asignaturas o grupos de asignaturas que hacían que los estudiantes se hubieran lentificado sus trayectorias académicas. Otra de las modificaciones que logramos es incorporar en los contenidos mínimos de las asignaturas, las prácticas sociocomunitarias, los componentes transversales al currículo y en este sentido, todos los planes de estudios que hemos modificado hasta este momento, la alfabetización académica es el componente transversal a todo el plan de estudio. También la práctica profesional desde los primeros años, eso siempre pensando, digamos, en el graduado que queremos. También hemos modificado, bueno, como te decía, la gran oferta de electivas, de optativas. Así que creo que esos son los cambios más significativos. Recién mencionaba la acreditación de las carreras, recientemente han tenido muy buenos resultados con distintas carreras de la facultad. Bueno, coméntenos un poquito cómo han vivido ese proceso. Bueno, el proceso es, digamos, un proceso lento, lleva varias etapas. Las carreras que ya acreditamos, la licenciatura en Geología, que acreditamos tanto a nivel nacional como en Arcosur, fue también un trabajo compartido con la comisión curricular de la carrera y con el departamento y cuando uno habla de esto, tanto docentes, estudiantes, no docentes, graduados, están todos involucrados en este proceso. Estamos a la espera de los resultados de la licenciatura en Química y en este momento estamos atravesando dos procesos de acreditación. El de la carrera de Microbiología, que vence mañana, así que estamos con ese proceso, y la licenciatura en Ciencias de la Computación. Así que es un proceso que nos llena de orgullo. Todas nuestras carreras es la primera vez, o sea, la segunda vez que están acreditando, siempre acreditaron por seis años y en el caso de Microbiología va a ser la primera vez que vamos a pasar por este proceso. Profesora, desde la Facultad de Ciencias Exactas apuestan mucho a la vinculación con los distintos niveles educativos, hay muchas actividades que se impulsan. ¿Cuáles son algunos de los ejes de trabajo en este sentido? Bien, nos llena de orgullo. La parte de vinculación educativa en nuestra facultad porque se trabaja muchísimo, tenemos muchos contactos y actividades que proponemos, o sea, de vinculación con el nivel medio, y no solamente a veces con el nivel medio, sino también con el nivel primario en algunos casos. En este momento tenemos dos grandes proyectos que se están desarrollando, que uno son las pasantías educativas y el otro proyecto es Exactas a la Carta. Las pasantías educativas es un proyecto que lleva en nuestra facultad más de 20 años y si bien en los últimos años se han ido modificando algunos lineamientos o algunos objetivos, es claro que la idea es que recibir a los estudiantes del nivel secundario en nuestra universidad. Son los docentes de cada departamento, docentes graduados, presentan distintas propuestas y se los ofrecemos de alguna manera a los estudiantes de nivel medio. Vienen a compartir actividades principalmente, digamos, del quehacer profesional, lo que tratamos de mostrarle a los estudiantes qué ciencia hacemos, cómo lo hacemos y por qué la hacemos en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y precisamente y más particularmente en nuestra facultad. Vienen estudiantes no solamente de la ciudad sino también de la región. Tenemos estudiantes de Achira, San Pacho, Las Asequias, Carnerillo, Cacha, bueno, de distintas localidades de la provincia. Y el otro proyecto, a diferencia que es Exactas a la Carta, a diferencia de las pasantías educativas, son los docentes y los graduados quienes van a la escuela. Y ese proyecto nació en pandemia, en realidad en pandemia se llamaba Exactas en línea con la escuela, pues tuvimos que empezar a pensar qué actividades hacer en la virtualidad porque no podíamos ir a los colegios ni los colegios podían venir. Entonces empezamos a pensar en esto y después se transformó en lo que es hoy Exactas a la Carta. Y también entonces lo que ofrecemos son charlas de interés general, charlas también emergentes, de temas emergentes, que nuevamente, lo que tratamos de hacer es publicar o de alguna manera la ciencia, decir qué hacemos aquí en la universidad, en la universidad pública. Y de alguna manera los dos proyectos también lo que hacen es, digamos, despertar vocaciones tempranas, acercar, digamos, como dije, la universidad pública al público en general. Y quiero decir algo que me parece muy importante, en ambos proyectos, además de trabajar la Secretaría Académica, contamos con el valioso esfuerzo y compromiso de la comisión de difusión y divulgación de la carrera de la facultad de Exactas, que están representadas por docentes y graduados de los ocho departamentos. Y en esta vinculación con el nivel medio, por ejemplo, también se vienen las jornadas de Universidad de Puertas Abiertas. ¿Cómo se están preparando? Bien, bueno, como siempre digo, creo que la jornada de la Jupa es un momento muy especial para la universidad. Nos estamos preparando con la comisión de difusión, haciendo distintas actividades para promocionar nuestras carreras. Así que los esperamos muy ansiosos. O sea, la universidad se viste de fiesta ese día. Es hermoso ver el anfiteatro lleno de estudiantes expectantes que quieren convertirse en estudiantes universitarios y han elegido, digamos, la universidad. Así que estamos trabajando arduamente. Es el 6 y el 7, la semana que viene, es muy pronto. Y obviamente también trabajando con el Centro de Estudiantes de Exactas, porque vamos a presentar la muestra Ciencia Callejera como todos los años. Así que es un lindo momento. Y volviendo un poquito al tema de la calidad educativa, de la educación integral, ¿también tienen una propuesta de cursos extracurriculares para los estudiantes que están transitando las distintas carreras? Exactamente. Este proyecto nació en el 2018. Lo que queríamos hacer era fortalecer no solamente el ingreso de los estudiantes, sino también la permanencia de los estudiantes, la continuidad y el egreso. Entonces, tenemos, o sea, proponemos a lo largo de todo el año electivo, cursos extracurriculares que los dividimos más o menos en tres grandes grupos. Aquellos destinados a los estudiantes ingresantes que tienen que ver principalmente con acompañarlos en esta transformación o en esta, digamos, en la permanencia, en convertirse en estudiantes secundarios. Otro grupo de talleres que están destinados a cualquier estudiante de primero a quinto año y el otro grupo de talleres que están destinados principalmente a la terminalidad de la carrera, que tiene que ver, por ejemplo, con ayudarlos a la escritura de trabajos finales y demás. Pero tienen que ver principalmente en acompañar a esos estudiantes a que se queden, que disfruten, que puedan, digamos, permanecer en la universidad. Y forman parte de estos talleres del proyecto de ingreso que presentamos cada año y tienen esa idea, acompañar a los estudiantes, junto con otros proyectos que también tienen más o menos los mismos objetivos, como son las tutorías pares, que en nuestra facultad también es un proyecto de muchísimo tiempo y ahí contamos con el apoyo de los estudiantes avanzados. Bueno, para ir cerrando, profesora, coméntenos a nivel general qué proyectos quedan, si bien nos ha mencionado alguna de las líneas de trabajo que continúan, bueno, qué desafíos quedan hacia el futuro hasta terminar la gestión, ¿cuáles son algunos de los lineamientos más fuertes a los que van a apostar en los próximos meses? Bueno, primero, o sea, continuar, o sea, desarrollando todos estos proyectos, o sea, fortalecer todos estos proyectos que hemos venido desarrollando en estos tiempos. Terminar, como dije al principio, la revisión, o no, la revisión está hecha, pero digamos, la presentación formal de los 15 planes de estudio de las carreras. Y también seguir apostando al ingreso universitario. Es un proyecto que cada año, por lo menos en nuestra facultad, lo vamos revisando y revisando, viendo cuál es la mejor manera de hacer este proyecto. Y este año, por primera vez, vamos a tener un preingreso, que siempre lo hemos pensado en la facultad, pero creo que ahora, o sea, lo vamos a desarrollar, va a ser un preingreso que se va a desarrollar en octubre y noviembre. Así que, bueno, estamos trabajando fuertemente en eso. Bueno, profesora María Marta Reynoso, muchas gracias por acercarse a compartir las últimas informaciones de la Facultad de Ciencias Exactas. Mucho gusto, un placer. Gracias a vos. Bueno, y nosotros nos volvemos a reencontrar en la próxima edición de Compartir UNRC para seguir conociendo la realidad, la actualidad de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Gracias.